A todos los que acaban de llegar en esta zona van a empezar su recorrido por el acuario observando los cardúmenes. Un cardúmen es un conjunto de peces formado para que se protejan de sus creadores, se facilite la reproducción entre ellos, cuestiones de migración y también de alimentación. De fondo están observando coral, solo que el coral que viene acá es un coral artificial, lamentablemente hoy día los corales están en riesgo de extinción. Más adelante van a poder observar la única zona del acuario que viene el coral natural. Los peces planteados que ven en la parte superior son los peces sábalos y también van a poder observar a algunos tiburones como el tiburón leopardo. Si quieren saber más acerca de los tiburones, los invito a continuar su recorrido hacia la izquierda ingresando por el túnel que los lleva al barco unido. En el barco unido nos están esperando para explicarles más acerca de estos animales. Vamos a ir avanzando por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!